Condición del triunfo de Bolívar. Se inicia una gran campaña por la liberación de Nueva Granada y Venezuela. Bolívar ha logrado trascender el racismo y los estrechos intereses de la clase mantuana, impulsando hasta las últimas consecuencias la lucha por la unidad y la emancipación continental. El Congreso de Angostura, integrado por venezolanos, granadinos y ecuatorianos, funda la República de Colombia y lo designa presidente. Con los triunfos en las batallas de Boyacá, Carabobo y Pichincha, sella militarmente la unidad territorial de la Nueva República. Un estado bioceánico con un poder militar y marítimo forjado en grandes batallas y un territorio superior al de cualquier potencia europea. El proyecto de Bolívar comenzaba a gestarse. En el sur del continente, coincidiendo con la ofensiva bolivariana del norte, el ejército de José de San Martín y Bernardo O'Higgins ha derrotado a los realistas y liberado a Chile. Esta expedición avanza hacia el centro del poder español y ocupa Lima, proclamando la independencia peruana. En Perú, donde se ha concentrado el grueso de la resistencia española, San Martín ha perdido en 1820 sus principales apoyos. Por una parte está enfrentado a Rivadavia, a quien ha desobedecido porque Rivadavia lo obligaba a volver. Lo asesinan a Güemes en 1820, que era un elemento clave de su retaguardia. Y es ahí donde, a mi modo de ver, él lo llama a Bolívar, porque Bolívar está mucho más fuerte en ese momento. En el encuentro de Guayaquil, San Martín entrega a Bolívar el mando del ejército libertador. Unos meses antes, habían firmado el primer gran tratado de unión suramericana. Con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824, se expulsa definitivamente a los españoles de Suramérica. Sin embargo, lograda la independencia, intereses divisionistas amenazan el proyecto de unidad continental. Bolívar, para evitarlo, convoca a los nacientes estados a un congreso en Panamá. La convocatoria fracasa por el boicot oligárquico, asociado a las injerencias norteamericana y angloportuguesa. La patria grande terminará dividida en numerosas, dependientes e inestables repúblicas oligárquicas. Donde las castas infames y los pueblos originarios permanecerán silenciados y excluidos. Es el fin de la primera independencia. Se plantea ya la disputa entre las dos grandes opciones que van a ligar a América Latina. Por una parte, proyectos autonomistas, con una fuerte vocación de reivindicación social, y que buscan la integración latinoamericana como un modo de garantizar estos proyectos. Porque saben que cada país aisladamente es demasiado débil. Y por otro lado, lo que son los proyectos oligárquicos neocoloniales de estas clases privilegiadas, criollas, que de alguna manera buscan formas de inserción subordinada a las potencias de turno. Mientras tanto, el Imperio Inglés afianza su dominio económico y coloca bonos usurarios a través de las bancas Cosme de Barring Brothers. Nace la eterna deuda externa. 1830 es un año asiago en la historia de nuestro continente. Corrientes separatistas desmantelan el ejército libertador y fragmentan la unidad de la Gran Colombia. En Venezuela se funda la Cuarta República, como continuidad de las dos primeras repúblicas mantuanas. Expulsado de Venezuela y traicionado por sus propios generales, ahora aliados a la oligarquía criolla, Bolívar muere y deja como legado su más profunda convicción. Simón Bolívar lo había dicho. Los Estados Unidos de Norteamérica Parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se expande territorialmente, adquiere grandes extensiones de tierra e invade y extermina antiguas naciones originarias. A través de la Doctrina Monroe, proclamada en 1823 y la Doctrina del Destino Manifiesto, colonos protestantes justifican su expansión continental con la excusa de llevar la libertad y la civilización a los territorios invadidos. Desde el comienzo hubo un intervencionismo sistemático. El caso más a resaltar es el de México, donde le quitaron el 50% de su territorio. California, Texas, Nuevo México, Nevada, Arizona, todo eso es territorio mexicano. En 1835, los colonos protestantes invaden y ocupan Texas. Diez años después, estos colonos respaldados militarmente exigen la independencia del territorio ocupado y su anexión a Estados Unidos. En 1848, en una nueva guerra de conquista, ocupan militarmente la capital mexicana y obligan a México a ceder la mitad de su territorio. La isla de Cuba ha sido y es un punto estratégico en el Caribe. John Quincy Adams, el autor de la Doctrina Monroe, vio a Cuba como un fruto maduro que tenía que caer por la fuerza de gravedad en las manos de Estados Unidos. En la guerra de independencia contra España, soldados norteamericanos intervienen al final del conflicto, ocupando militarmente la isla. En la nueva constitución, imponen a Cuba la llamada enmienda Platt. En realidad, un tratado de anexión que permite a Estados Unidos intervenir en sus asuntos internos y montar en territorio cubano la base naval de Guantánamo. 60 años después, con el estallido de la revolución, lo único que recibirán los yanquis de su fruto maduro serán los gusanos. El Caribe era considerado por los estrategas norteamericanos como un lago interior. Se establece ahí las economías de plantación y además era el área de producción de materia prima necesaria para el abastecimiento cada vez más desarrollado de la industria norteamericana. Mientras Estados Unidos interviene en la independencia cubana, sus soldados invaden la colonia española de Puerto Rico. Con esta nueva ocupación militar, afianzan su poder en el Caribe. Años después, convierten a Puerto Rico en un protectorado, controlando sus fronteras, la moneda y las fuerzas armadas. Para el presidente de la United Truth Company, en Honduras, una mula vale más que un diputado. Con el apoyo de Infantes de Marina, estas empresas estadounidenses ocupan las tierras fértiles del norte del país y las convierten en ricos feudos privados. Las potencias europeas se niegan a reconocer la República de Haití, que será obligada a pagar una exorbitante indemnización a Francia. A principios del siglo XX, Estados Unidos la ocupará militarmente durante casi 20 años. Haití nunca más volverá a recuperar su antiguo esplendor, convirtiéndose en una de las naciones más pobres del mundo. En 1904, el presidente Teodoro Roosevelt define a Estados Unidos como el gendarme del Caribe, justificando con esta nueva doctrina futuras intervenciones expansionistas. Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más intervenido por los estadounidenses, que buscaban la manera de construir un paso interoceánico en Centroamérica. En 1926, surge la figura de Sandino. La guerrilla nicaragüense combate la ocupación yanqui y por primera vez, los Estados Unidos son derrotados y expulsados de un país. Pero años de ocupación dejan huella. La Guardia Nacional, dirigida por Anastasio Somoza, toma el poder y asesina a Sandino. En 1901, los Estados Unidos promueven la segregación panameña del territorio colombiano. María Audio 0 La Guardia Nacional en la acción la perfilación de un mar shade